Hola, yo soy Ezequiel Guzmán Vázquez del Grupo de Fisioterapia de Primero B. Yo quise tomar este tema como principal porque era uno de los que a mí más me interesó. Quería saber también cómo son sus exponentes, quería saber su función, con qué se conlleva cada cosa y la explicación, obviamente, y más clara de cada uno. Yo iré explicando cada punto para que sea más entendible, un poco ya más resumido y así tengamos la información suficiente para saber cómo es el proceso que conllevas y su principal función claramente. Pero primero quiero empezar con, ¿qué es la mielina? Este es el punto principal, la mielina. Esto hace que todo el proceso sea de mielinización, pero eso, la mielina, es lo más importante sobre este tema. La mielina es una capa de grasa color la que tiene que se encuentra alrededor de los axones. Entonces, esto hace que los axones tengan más y más capas para llegar a lo que es la vaina de mielina, o sea, tener todo esto infiltrado con mielina. Entonces, esto empieza desde un axón hasta tener el 10% de la capa de lo que es la mielina, llegar al 45, llegar al 70 y así poder llegar al 100% lo que es rodear el axón para tener ya la capa mielina al 100 y tener todo lo que es los centros aquí principales. Entonces, iré explicando cada punto ya después. Principalmente quiero decir, ¿desde cuándo empieza el proceso de la mielinización? El proceso de la mielinización empieza desde el segundo trimestre de la gestación y termina, o bueno, está durante toda la vida y termina hasta que fallece. Así es. Desde el segundo trimestre de gestación hasta toda la vida. Este es el proceso de la mielinización y esa es su duración de todo. Ok, entonces ahora quiero explicar cada punto de esto. El núcleo de la neurona, que se encuentra esto, donde está la ventrita, el cuerpo, la vaina de mielina, el nodo de Fermier, la célula de Swansh y los excesos terminales. Iré explicando cada punto. En el núcleo de la neurona se encuentra el material genético, donde esto lo resguardo para mantener el material genético. Aquí encontramos lo que es el cuerpo. El cuerpo está sujeto con varias dendritas, que las dendritas son ramificaciones que se encuentran en el cuerpo, lo que es de la neurona. Entonces aquí ya se encuentra lo que es la vaina de la mielina, el nodo de Ramier, que también iré explicando ya un poquito más adelante, lo que es los axones terminales y la célula de Swansh. Y se da cuenta, los axones terminales, bueno, la axón terminal, también cuenta con dendritas, como dije anteriormente, que son ramificaciones. Cada sector de los axones ya tenga como más acceso a las ramificaciones, porque esto lo deben tener. Si se pone a pensar, cada punto es importante para este proceso. Si esto no tuviera axones, perdón, dendritas, si esto no tuviera dendritas, este proceso no se llevaría a cabo. Así que cada punto es importante para que el proceso de la minimización sea uno de los más prontos y sea de los más importantes y tenga su función así, al 100%. Entonces, ¿qué es, resumidamente, el proceso de la minimización? ¿Cuál es su principal función? Mejor, ¿cuál es su principal función? La principal función del proceso de la minimización es importar información. Así es, importar información a base de señales eléctricas para llegar hasta las axones terminales y esto terminar a lo que es las señales terminales en el cerebro. Ese ya es otro punto. Pero esto, todo esto, resumidamente, es llevar información a señales. O sea, pero que esto sea eficaz y sea rápido. Ese es el proceso de todo esto. Explicando cada cosa. ¿Cómo empieza este proceso de la minimización? Esto empieza, como dije ya, desde capas, del 10% hasta el 100% de lo que es la capa de la minimización. Entonces, veamos ahora el nodo de Rembier. El nodo de Rembier es uno de los importantes porque esto hace que sea regulado. ¿Cómo regulado? O sea, que las señales vayan a capas regulares, pero para que esto sea mucho más eficaz y sea mucho más rápido. A esto me refiero de que sea el mayor potenciador de la información. Esto vaya rápido y la señal sea corrida y llegue rápidamente a lo que es el cerebro. Ok, entonces, ahora lo que es la célula de Swansh. Esta es una célula importante. ¿Por qué? Porque esto se encuentra desde el desarrollo, el crecimiento y se va contenizando y teniendo muchas cosas para llegar a todo esto. Pero, o sea, básicamente la célula de Swansh es una de las importantes para esto. Así que, eso no, ninguno de eso lo podemos descartar. Como dije anteriormente, cada cosa es importante para cada, bueno, para el proceso. Eso es básicamente lo que quiero dar a entender. Ok, entonces, esto hace que procedan los oligodendrocitos, que es parte del sistema nervioso central. Hablando ya más de sistemas, el sistema nervioso central también es lo que procede dentro de todo este proceso de la milenización. Así como lo del nuevo de Rambier, es lo del sistema nervioso periférico. Cada uno tiene su tema ya como jaladito diferente, pero esto tiene básicamente importancia en todo lo que es el proceso. No podemos descartar nada porque esto lleva a un proceso interesante para que esto sea la función del proceso de la milenización y sea más eficaz. ¿Qué pasaría si esto no se pudiera hacer? El proceso de la milenización, si no tuviera la función, tendría daños desde los órganos hasta el cuerpo humano. Así que no queremos eso. Esto es un tema ya más importante, que esto siempre tiene que estar de la función desde que nacemos hasta que morir. Así que eso es resumidamente todo. Y eso quería explicar y muchas gracias.